¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un video más. Tenemos nuevo tráiler de Almond and the Wasp, el Hombre Hormiga y la avispa Quantum Mania, donde finalmente conoceremos a Kang el Conquistador, uno de los villanos más clásicos del universo Marvel, en esta ocasión interpretado por Jonathan Mayors, que recordamos por Lovecraft Country, y tiene algunas modificaciones, también lo vimos ya en Loki en una de sus variantes más benévolas, pero aquí sí va a ser totalmente el villano. Regresa Michael Douglas como Hank Pym, Michelle Pfeiffer, que recordamos por haber sido la gatúbela de Michael Keaton en Batman regresa del 92, bueno, aquí es Janet Van Dyne, la primera avispa y la madre de Hope, esposa de Hank, y obviamente Almond interpretado por Paul Rudd, señor comediante, la neta, es un rifado de rifados, y vamos a ver qué nos prepara esta adaptación, porque ya saben que la viñeta dice una cosa, el cine dice otra, se tienen que hacer adaptaciones, y aparte, Faiji le encanta cambiar cosas. Entonces vamos a ver qué nos presenta esta versión de Almond and the Wasp Quantum Mania, y sin más, veamos el tráiler. Muy bien, una ciudad, Paul Rudd caminando, Evangeline Leany, ahí interpretando ya a Hope, porque ya los héroes son celebridades en este punto del MCU. Ah, ahí tiene la foto de la casi joven que fue recasteada por el salto en Endgame. Ahí está Michelle Pfeiffer. Ok, se van para el mundo cuántico, porque querida encogía a los niños, salió mal un experimento. Esto creo que ya es lo que se había presentado, que se había filtrado de manera no oficial, y finalmente ya lo tenemos en Full HD, 4K, 60 cuadros. Eso es lo que presumimos es Cronópolis, o la ciudad dentro del mundo cuántico donde Kang hizo como su reino. Que seguramente traerá ahí una historita ya con Janet, por haber estado atrapada tanto tiempo ahí. Casi que generalmente en los cómics se llama Stature cuando se convierte en heroína, vamos a ver si aquí respetan el nombre. 16 de febrero, para el plan de fin de semanita del San Valentín, pues bueno, pueden ir a ver Alman and the Wasp con Tulminia. Derroche de efectos, perrito está de acuerdo, mucho efecto especial, mucho green screen. Sé testigo del comienzo de una nueva dinastía. Que todo esto va encaminado hacia la dinastía Kang y guerras secretas, que serán las siguientes grandes películas de Marvel. Que involucre a más de un equipo, o bueno, más de un personaje en los crossovers. Muy al Avengers. ¡Ah! Primera aparición de Modok. Que no es una cabeza flotante como tal, pero no está mal, ¿eh? ¿Para cómo podrían adaptar a Modok? Creo que está bien. Ant-Man contra Kang. Creo que es una pelea un tanto injusta para Ant-Man. Y sí, de febrero de nueva cuenta nos recuerdan la fecha para que no haya falla alguna. Pues bueno, eso es Alman and the Wasp con Tulminia. Se ve bien. La verdad es que ya me cuesta mucho trabajo emocionarme por este tipo de producciones. No sé si ya es el agotamiento de que han sido más de 20 películas del universo Marvel. O que después de Endgame, después de ese momento tan climático que fue el Avengers Assemble. Con todos los equipos disponibles en ese momento. Fue como ya, hasta aquí llegué. No disfruté particularmente casi nada de la fase 4. Sin embargo, Paul Rudd me gusta. Las dos de Alman me han entretenido. La uno más que la dos. Siento que se siente más fresca. Y la comedia es un poco más dinámica. Aunque también la mancuerna que hace con Evangeline Lilly. Le permite tener a alguien que reaccione a las ocurrencias de Paul Rudd. Y creo que eso es bueno. Y obviamente Kang es un villano muy importante. Tiene con queso las quesadillas definitivamente. Por ahí pueden salir otros personajes que también vimos en la serie de Loki. Que van un poco más allá de la TVA. O que son parte de la TVA. Ya veremos cómo lo manejan. Porque el plan hasta el momento es que va a haber varios Kangs. Y este solo es uno de tantos. Este puede ser quizás el Kang original. Conocido como el Conquistador. Que suele ser el no nieto o bisnieto. Sino mucho más, más, más lejano. Pero viene de Reed Richards. El señor fantástico va a tener a sus hijos. Valeria y... Ay, se me fue el nombre de su hijo. Bueno, pero tiene hijos. Ellos tendrán hijos. Ellos tendrán hijos. Tendrán hijos. Tendrán hijos. Tendrán hijos. Después de muchos hijos, hijos, hijos. Llegamos a Nathaniel Richards. Que es Kang. Que inclusive viaja al pasado. Y parte de su tecnología es la que usa Apocalipsis. Para hacer modificaciones. Aparte de sus poderes mutantes. Cuando todavía era una especie de faraón. Entonces, hay muchísimo que hacer con Kang. Por ahí, si quieren irse empapando un poquito. Avengers Earth Might as Heroes. Una serie animada que está en Disney+. Pueden checar los capítulos de Kang. Y aparte, pues darle un repasón a Loki. Que también ya viene a la temporada 2. Para que conozcan un poco más de las aventuras del TVA. Y por qué se desmadró el multiverso. Entonces, ya no falta mucho. Estamos a un mes, más o menos, de que llegue a cines. Y pues bueno, deja en los comentarios. ¿Qué expectativas tienes? ¿Te gustó o no te gustó el tráiler? Y nos vemos pronto para más contenido de cómics, películas, videojuegos, series. Y de lo que se nos ocurra hablar. Cuídate. Nos vemos pronto. Bye.